Estás viendo Telemundo 23. Iniciamos con dos noticias en desarrollo. Un homicidio registrado a plena luz del día en Salinas y una rueda de prensa donde autoridades informan que el joven que fue apuñalado perdió la vida después de ser trasladado a un hospital. Buenas noches y bienvenidos a Telemundo 23. Yo soy Manuela Baez. Seguimos en actos donde autoridades confirman que detuvieron a dos jóvenes de 14 y 17 años que en este momento enfrentan cargos de homicidio. El hecho ocurrió en la preparatoria sobre la calle Mariner Way. Autoridades han abierto un centro operativo en el colegio comunitario Cabrillo cerca del campo de softball y ahí es donde padres de familia llegaron a obtener información. Me siento muy triste y muy disgustada por los padres del niño que ha afectado. No puedo imaginar, esta es la peor pesadilla de un padre y esto sucedió en actos. Una nunca pensaría que esto podía suceder en su propia comunidad. Oficiales llegaron a la escena a eso de las 2 y 28 de la tarde donde encontraron a la víctima cerca de la piscina de la preparatoria. Luego intentaron reanimar a la víctima. Esta fue trasladada a un hospital donde falleció. Autoridades le piden a la comunidad que llamen al 831-454-7702 ya que han sido informados que hay un video circulando.